Sí, este lunes es feriado nacional y como lo establece la ley, es un feriado no laborable, así que los comercios permanecerán cerrados sus puertas, ya quien decida abrir tiene que pagarlo en forma doble, como es con sus empleados en el caso. Cabe aclarar que por ahí el propietario o dueño local está en libertad de hacer cómo es la apertura de su local sin necesidad de los empleados, si fuese el caso. Pero lo que establece la ley que es feriado nacional no laborable. Bueno, aprovechamos a preguntarte, ¿las modalidades de los cursos virtuales siguen presentes? Sí, siguen presentes, se están anotando mucha gente, pero bueno, por ahí tenemos el inconveniente de los horarios, ya que estos cursos virtuales no están dictados desde acá, desde la provincia, que era la organización que se tenía, sino que es para ir de Buenos Aires, y por ahí los horarios del interior son diferentes. Por ahí un curso a las 15 horas es más complicado porque por ahí se considera que están en cuarentena y lo pueden hacer en algunos casos, o 17 horas para ir para Buenos Aires ya sería tardecita cierre y nosotros estamos en plena actividad laboral. La realidad nuestra en la ciudad es diferente y bueno, ha sido un pedido también para que esto se modifique también los horarios para que puedan acceder todos a estos cursos virtuales. Hablamos de interesantes capacitaciones también, ¿no? Sí, sí, como siempre, la que se están dando siempre, como es interesante, está ayeres, y más relacionados a la situación actual, donde debemos tener más herramientas para el trabajo de ventas de otras modalidades que no es del mostrador que tenemos acostumbrados, sino que tenemos que trabajar mucho más la parte de comercio virtual y esto nos ayuda mucho los cursos también. Bueno, Carlos, ¿querés aprovechar a comentar o mencionar algo más? No, se sigue trabajando en pos del comercio. Sabemos que muchas pymes están en situaciones bastante críticas. La realidad que se vive quizás en la ciudad es un poco diferente a lo que se tiene en otras localidades y otros puntos del país, pero no por esto, como es desde la FEDER y desde los centros comerciales viven haciendo las gestiones necesarias para poder considerar con el gobierno alternativas y que tengan un miramiento distinto hacia lo que son las pymes. Consideramos que nosotros hoy estamos recibiendo algo de mercadería en lo interior con respecto a lo que son los distintos comercios, pero hay fábricas de Buenos Aires que no están pudiendo trabajar y esto implica que también a nosotros se nos va agotando las posibilidades de conseguir nuestros productos para vender y genera también un inconveniente a largo plazo también con estas empresas que no están pudiendo tener sus ingresos, no están pudiendo operar. ¿En tu caso, qué faltante están teniendo? Es muy generalizado por ahí, ollas de una fábrica puntualmente que nos están entregando, accesorios de cocina, por ahí que la gente ha estado trabajando mucho más en la cocina y bueno, se genera esto en el área de repostería, el chocolate, particularmente algunas fábricas han estado con demoras de entrega y así siempre hay un producto o porque la materia prima no ha ingresado o por algún problema de envase o demás es lo que nos genera este retraso en la entrega de productos. ¿Te han mencionado los del rubro juguetería también algún tipo de falencia? El tema que muchas veces los importadores, distribuidores de Buenos Aires no han podido trabajar o no han podido ingresar a la mercadería en tiempo y forma pues se ha extendido demasiado y esto también ha implicado que no llegue a amén de esto, todavía los precios que se actualizan en dólares también genera un desfasaje bastante importante de los precios. Gracias. 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 Gracias.